Todo esto, bueno, empezó todo como un grupo de WhatsApp pequeño en el que íbamos a mandar maletas para La Palma para ayudar a la gente y tal, y al final se ha convertido. Bueno, se nos puede... ¿Cómo está haciendo la recogedación? Porque decís que ya no tenemos más espacio físico para recoger. Claro, porque el almacén que nos han dejado lo abren a partir de las 8. Entonces estamos aquí saturados en ropa. Ya no podemos recoger más porque desde La Palma nos han dicho que ropa es la que hay suficiente y tampoco queremos llevar ropa para allá para que luego no se utilice, porque ha sido como todo muy... no esperábamos que fuera tanto, pero bueno, que toda ayuda es bienvenida y que nosotros encantados. Es que mantas y eso sí, pero ropa es que no te tira. ¿Esto para qué? Eso es, eso es. Muchísimas gracias. Hola. ¿Perdone? Hola.